Pero cuando se lucha por una causa justa es seguir siempre caminando, se cae uno, se levanta y sigue caminando hasta llegar al ideal, convertir esas causas en realidad, que fue lo que hicimos entre todos. Y eso hizo aquí en Nayarit el doctor Navarro, que fue tres veces candidato, tres veces, hasta que llegó a la gobernatura. Fue igual que el que les está hablando. Tres veces candidato y la tercera fue la vencida. Y hay que seguir luchando, hay que seguir adelante. Y que viva la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Que vive el pueblo progresista, trabajador, democrático de Nayarit. ¡Viva Nayarit! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!